Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos desde el Gimnasio Alcón Galáctico y es un gusto también tener a esta gran leyenda, este gran luchador, también de vuelta aquí en casa en Ulpem y como lo hemos dicho con nuestros compañeros es un gusto tener de nuevo al buen Resplandor, señor Resplandor, bienvenido a casa primero que nada y pues cómo se sintió con estos grandes compañeros, estos grandes amigos que estuvo haciendo mancuerna con ellos. Mira me sentí a gusto, a gusto porque son luchadores que ya conozco desde hace años y recordar la arena Toluca pues que te digo es otro mundo. Si es un sentimiento muy, no sé, pero muy profundo que te hace recordar mis inicios y ahí fue donde nació Danger, yo fui primero Danger, luego me fui a la Ciudad de México, luego me cambié el nombre a Ranger y de Ranger en la empresa de Lucha Libre Internacional, no les gustó el nombre de Ranger, tuve que cambiar, tuve busque y busque hasta que encontré a Resplandor. Así es y pues una gran historia en esta arena, en esta casa como lo es Toluca y pues con grandes batallas, grandes rivales como los que se topó una vez más el día de hoy y por ahí un valiente que brincó como lo es Síndrome. Pues mira, todos los luchadores te pueden brincar, no quieren quieren sobresalir, sí, pero se topan con hueso duro. Así es y pues una batalla también muy importante, muy interesante en esta pues gira de despedida que se está realizando del personaje de Resplandor y que va a tener el próximo jueves 28, 18, en el recinto ferial, que ahí también vamos a estar presentes y pues con grandes amigos también ahí acompañado y contra grandes rivales. Sí, mira, ya los diabólicos ya los conozco cuando estaban en Lucha Libre Internacional donde yo estuve, este, y pues a todos los demás también los, los conozco, ¿no? Y te conozco casi a todos los luchadores tanto de RIPLIA como de la empresa mexicana de Lucha Libre y pues esperemos que asista a la gente. Sí, y pues un merecido homenaje también al que se está realizando, ¿no? Hacia, hacia usted, hacia su persona y pues yo creo que todavía durante esta gira nos va a brindar grandes, grandes combates. Sí, mira, yo, mi, este, mi pensar es ya nada más terminar este año, si Dios quiere. Sí, ya, este, ya no estoy cansado, todavía me siento con facultades de, de seguir luchando, ustedes lo han visto. Sí. Sí, tengo facultades, pero, pero creo que ya es justo la despedida. Prefiero que el público me recuerde como ahorita estoy luchando, no me recuerde que ya me estén diciendo, que ya se bajen de RIPLIA, que se baje de RIPLIA, no, yo prefiero ya irme, porque no es lo mismo los tres mosqueteros que veinte años después. Sí. Eso es lo que yo les aconsejaría a luchadores de mi edad y de tantos años también de luchadores que ya piensen también en el retiro. Así es, pues, este, creo que echar huesos viejos dentro de la lucha libre es difícil y mantenerse con el ritmo que trae actualmente de resplandor, creo que es lo que más cuesta trabajo, pero una decisión que tal vez es muy difícil, pero también es de sabios reconocer en qué momento retirarse, ¿no? Sí, es difícil retirarte, es difícil retirarte porque el gusanito siempre lo voy a traer en la sangre. Sí, yo te digo que, o sea, sí me voy a retirar de seguir luchando, pero al gimnasio voy a seguir asistiendo. Sí, yo voy a seguir haciendo, practicando la lucha libre. Así que ya no luche, ahí va a ser otro rollo, pero, y ni de refere, ni de refere, porque mucha gente dice que me metas de refere. No, no, de refere no. Gracias. Pues, lo vemos el jueves en esta gran contienda que vamos a vivir y, pues, también la invitación que quede ahí para la gente que asista este jueves a acompañarlo en esta gira de despedida. Sí, mire, este, espero público en general que asistan al recinto ferial. No los vamos a defraudar, es una función muy buena desde el principio hasta el fin. Sí, nosotros vamos en la tercera lucha, en el homenaje, sigue otra lucha muy buena y la estrella que, lógico, va a ser mejor. Sí, pero los invitamos, espero que nos puedan, que puedan asistir a esa gran función de lucha libre. Pues, amigos de lucha libre entre nosotros, la leyenda toluqueña como lo es, el señor Resplandor está con nosotros y está de vuelta también en casa. Ahora, síganlo en esa gira de despedida, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, te digo, ya nada más aquí una porque tengo otra, una que me comentaron para irme a Tijuana también, un homenaje allá. No sé si hagan ahí el homenaje o ya sea la despedida definitiva. Así es, pues, bueno, ahí está, para que estemos al pendiente de toda la actividad que tiene el señor Resplandor en este, en esta despedida que está marcando este 2022. Muchas gracias de nuevo. No, a ustedes muchas gracias, saludos a todo el público en general. Muchas gracias. Gracias.